A mí personalmente, Marce, me encantan los regalos, pero no solamente recibirlos, sino también darlos. Usted ya está planeando que le va a dar a... Dicho, tiene a quien darle regalito especial en esta fecha, amor y amistad. ¡La estoy comprometiendo al aire! ¡A ver, Lima! ¡Corte! ¡No! ¡No! Pero si usted todavía no tiene, tiene a quien darle ese regalito especial, o bueno, a los amigos, a la mamá, al papá, no sé, pues les tengo una invitación buenísima, porque empezó hoy la Feria San Fernando Design, y tenemos precisamente a Milena Gallo, que nos va a contar de qué se trata, pero pues en este lugar usted va a poder encontrar todo eso, Marcela. No vuelvo a preguntar. Me parece muy bien, dejé así. Milena, ¿cómo estás? Bienvenida a las tres gracias. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Súper bien, ¿y ustedes? Muy bien, y felices con estos eventos de ciudad que congregan a toda la familia, lugares donde podemos divertirnos en este fin de semana, y eso es lo que va a ocurrir este fin de semana en San Fernando Plaza. Claro. En estos momentos estamos operando desde San Fernando Plaza, que es el centro de negocios de la ciudad, sobre todo a la Milla de Oro, San Fernando Design. Esta feria es la quinta versión, convoca alrededor de 70 empresarios, entre calzado, marroquinería, vestuario, gastronomía, toda esa oferta de la industria creativa que nosotros estamos planteando, pues con todos estos emprendimientos de la ciudad, que pues llevan tiempo ya en todo ese desarrollo de su producto. Hoy tuvimos todo el despliegue de la Semana Global del Emprendimiento con la Alcaldía, estuvo la Isla del Emprendimiento en la plazoleta cívica, y de eso se trata, pues de que vayan y compren los regalitos, o simplemente para que pasen un rato agradable, pues en estas fechas tan especiales que tenemos, y pues estamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, jueves, viernes, sábado, y es un lugar propicio para estar compartiendo. O sea, desde hoy. Desde hoy. Yo ya pasé por allá, ya lo vi. Sí, 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 ya pasé por allá, y yo, ay, no, está como chévere. Aparte que también va a haber show musical, para que no vaya además a comprar a Pasarico. Estamos esperando, Lina, a la Sinfónica de Medellín el día de mañana y el sábado, y adicional, estamos también con música, pues así ambientándonos con DJ en vivo también. Es algo, pues muy chévere que estamos planteando, como dijo Marcela, pues como un evento de ciudad, sobre todo a la Milla de Oro. Como les conté, es la quinta versión. Es algo que, mejor dicho, yo creo que todos deberían de ir a conocer, las personas que pronto no conocen este espacio, y pues lo más importante y chévere es que apoyemos a los empresarios. Es que eso es lo que más me gusta, porque, mira, cuando uno tiene algo rarito de diseño diferente, un collar, unos zapatos, siempre es motivo como de que alguien le diga de admiración. Claro. Que alguien se lo admire. Y en estos sitios y en estos lugares es donde uno puede encontrarlos, porque están los nuevos diseñadores, las personas que empiezan desde pequeñito. Entonces, además de que estamos comprando en nuestra industria colombiano, que le compra a colombiano, pues nos estamos también poniendo cosas lindas, únicas, diferentes. Sí, yo creo que yo soy una, mejor dicho, anfitriona, yo creo que soy una súper embajadora, hoy soy totalmente de todos ellos, pues estos accesorios que tengo yo, pues, se los van a encontrar allá en la feria. Me encanta, eso es como un león. Sí. Es un león. Es un león. Además es como en tercera dimensión, porque tiene como tres capitas, divino. La marca es dos manos, allá la encuentran y hacen cosas hermosas, hermosas, los zapatos, todo lo que tengo. Obviamente, Levi se está con nosotros, no sé si podría decirlo, pero bueno, ya lo dije. Ya lo dije, ¿no? No, pero ya. Bueno, Levi se está con nosotros. La patadita. Sí, nos está pues como apoyando en tema de vestuario, pero alrededor de 70 empresarios, como les digo, de todo, hay de todo para que compartan y compren. O sea, y lo que dice Marcela, 100% producto nacional. Que eso es bien importante. Y también hay oferta gastronómica, entonces uno se va desde tempranito. Por ejemplo, ahorita sale del trabajo, tipo 6 de la tarde. Sí. Y se va, uno se puede tomar así como una sangría. Tenemos, sí, igual tenemos pues patrocinador oficial. Bueno, bueno, ok, perfecto. Pues tenemos lo que es bueno tomar el coctelito para relajarse. Sí, lo tenemos, lo tenemos. Y adicional, pues lo que estabas comentando, de sentarnos y comer algo agradable, la oferta gastronómica con los trailers de la ciudad que están en movimiento todo el tiempo y es algo chévere, algo distinto en la ciudad que se está moviendo, estamos en constante movimiento. Maravilloso. Entonces, ya saben, este fin de semana tenemos plan jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado. Los esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche para que cumplen todos los regalos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!